El amor es una droga y yo tuve sobredosis, escribir duele tan solo para alguien con artritis, le resulta difícil no ser un ser dócil, si un culo se mueve izquierda a derecha caen en hipnosis, es fácil dejar las cosas a medias, pisotear la palabra de alguien es pisotear su lengua, tuve amistades como uña y mugre pero ahora me rehuso, ellos terminaron siendo el mugre, desleales y sucios.